¿Qué diferencia hay entre biodesprogramación, bioneuroemoción, biodescodificación? Y me han preguntado muchísimo, la verdad yo me he limitado un poco a contestar la pregunta, pero hoy lo voy a hacer. La realidad es que prácticamente todos nacemos de lo mismo, nacemos de lo que nos deja en conocimiento, en investigación, el doctor Hammer, y quiero hablar un poquito de él, fíjense, porque es un doctor que se dedicó a investigar muchísimo sobre las enfermedades y las emociones, pero para los que no sepan y los que juzguen la técnica de la bio, quiero decirte que el doctor tenía 4 o 5 puestos o era encargado de 5 departamentos en un hospital en España, perdón, en Alemania, y el doctor tenía muchísima capacidad y aparte tenía la oportunidad de investigar en diferentes áreas. Por ejemplo, estaba a cargo de radiología, por lo tanto podría hacer muchos tags cerebrales y podría investigar. Estaba a cargo de pediatría, entonces podría investigar sobre los niños. Entonces, yo lo que quiero decirte es que el doctor Hammer, de tonto, no tenía nada. Esa es una. Y dos, algo que yo te quiero decir, que el doctor Hammer tiene más de 60 mil casos registrados donde se demuestra que todo lo que él descubrió es real. Con leyes. Ojo, eh, con leyes. Y estamos hablando de leyes de la naturaleza. ¿Qué quiere decir que es una ley de la naturaleza? Es que si yo digo, esta tablet se va a caer, si la suelto va a caer al suelo. Bueno, eso quiere decir que si la suelto mil veces, las mil veces va a caer al suelo. Y eso quiere decir que de una hipótesis o una suposición, pasa a ser una... De una suposición, pasa a ser una ley. Entonces, todas las ciencias, escuchen bien porque esto es súper importante. Y esos son argumentos para las personas que todavía tienen dudas si la bio funciona o no. Déjenme agarrar aquí. Este, Hammer trabaja con leyes. Las ciencias, todas, deberían de trabajar con leyes. Todas trabajan con leyes. Sin yo estar en contra de la medicina tradicional, ni nadie de nosotros está en contra de la medicina tradicional. De hecho, nosotros tenemos médicos trabajando con nosotros en el diplomado, compañeros míos, que yo he invitado a que se sumen al proyecto y ahora son docentes de algunas materias. Y son doctores, inclusive internistas, especialistas, urgenciólogos. Entonces, y que trabajan en hospitales de aquí, vaya, del sistema de salud de gobierno. ¿Sí? Entonces, y ellos tienen la oportunidad de cada que llega un paciente, darse cuenta que poderle preguntar al paciente si tuvo un estrés antes. ¿Y saben qué lo están haciendo? O sea, llega un paciente con un conflicto y le pregunta, oye, tú tienes, este, tuviste un estrés relacionado con esto y ellos han podido comprobar en el campo de trabajo que sí coincide todas las leyes de Hammer. Yo, yo obviamente no tenía duda, pero si ellos llegaran a tenerla, lo pudieron comprobar. Y por eso es que han continuado con nosotros y se han sumado al equipo. Médicos. Obviamente, para esto se necesita muchísima humildad. Porque para una persona que ha estudiado 25 años medicina o más, que llegue a alguien, que un mercadólogo, como es mi caso, y pueda hablar de esto, más enfocado a las emociones y a la psique, y a la alteración de la psique cuando enferman, y dejarse de concentrar solo en el órgano, ver todo de alguna manera en conjunto la persona con una visión de campo, persona, órgano, emoción, psique, etc. Y que una persona acepte esto, un médico, pues habla de una humildad tremenda que yo le reconozco a mis compañeros siempre y toda la vida lo voy a hacer. Porque se necesita humildad para no creer que lo sabes todo y que puede haber algo más allá. Bueno, volviendo al tema de las leyes y no salirme de ahí, porque es súper interesante lo que les voy a decir. Quiero decirles que la medicina tradicional no trabaja con leyes. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Estoy bien fuerte, ¿eh? No trabaja con leyes. Muchas de esas son suposiciones, hipótesis. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver. Tú le preguntas a una persona, ¿por qué tengo cáncer, doctor? Y te va a decir, no sé, pues fumaba, fuma, tu papá fumaba. Yo siempre cuento una historia así de, oye, doctor, pues tengo cáncer de testículo. ¿Pues qué hago? Bueno, ¿por qué me dio? A ver, ¿fumaba usted? No, no, yo no fumo. ¿Su papá? Sí, sí, fumaba mi papá. Por eso. Pero yo fumo, más bien mi papá fumaba por aquí. O sea, así de sencillo. En dado caso, se podría afectar la garganta o bien el pulmón. ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Es que el cigarrillo es el causante del cáncer. Pues probablemente pudiera ser así de pulmón, pero no de otra parte. Y luego le dice al doctor, bueno, doctor, pero déjeme le digo que mi papá me abandonó a los dos años de edad. Entonces él fuma mucho, pero no al lado de mí, porque nunca vivió conmigo. Ah, bueno. Oiga, ¿su abuelita cocinaba con carbón? Sí. Ah, es que el carbón era dañino. Y también el barro. Si cocinaban los frijones con barro, tenían plomo. Y ese plomo le da cáncer. Entonces, al final no hay una explicación. Y si no la hay, te va a decir que eres una estadística, porque va a acabar diciéndote. Bueno, déjame decirte que las personas de tu edad, una de cada diez sufre de cáncer en esa de órgano que tú tienes cáncer. Y eso no es una explicación. Lo que tiene Hammer es que nos explica por qué suceden las enfermedades. Y algo más fuerte que no puede aceptar la medicina tradicional es que Hammer demuestra que los virus y las bacterias no son los virus. Porque finalmente yo lo puedo comprobar en mis consultas. Si tengo más de 3.000 consultas y en todas coincide, que olvídate si hay tal bacteria o no. O vacilo, lo que sea. Independientemente de eso, hay enfermedad. Pero hay una alteración de la psique antes, del estado de la persona emocional. Entonces te das cuenta que no es esto. Otra cosa que no es así. Bueno, ojo, los síntomas lo pueden producir las bacterias. Eso me queda claro. Porque al estar trabajando en un órgano, pues obviamente van a producir síntomas. Por ejemplo, una persona que tiene una subtuberculosis va a vomitar sangre y esta expulsión de la sangre va a vomitar sangre y aparte va a vomitar células muertas. al hacerlo, esto lo hace el cuerpo, el cerebro, con la ayuda de un virus que se llama vacilo de Koch que es el que repara el pulmón. Pero realmente no está atacando a la persona. Lo que está haciendo es ayudando a recolectar los desechos. Pero tú vas a hacer un estudio y la verdad es que se cree que él es el causante de los síntomas porque ahí está. Oye, esto no estaba aquí y ahora está. Entonces, ¿qué es el causante? Este es el problema. Pero es como si una ciudad se incendiara afuera, más bien, casas se incendiaran afuera si te asomaras y vas y de alguna manera te encuentras con que hay unos bomberos ahí. Vas a otra casa que se está incendiando y te encuentras un camión de bomberos ahí. Vas a otra casa que se está incendiando y te vuelves a encontrar bomberos. ¿Qué vas a acabar diciendo? Estos cabrones bomberos están incendiando la ciudad y esa es una realidad y eso fue lo que sucedió que siempre que había síntoma había una bacteria o un virus. Entonces, ahí la creencia. Otra cosa, quiero decirte que esto de las bacterias, los virus y todo eso, fue el que descubrió todo esto o aportó muchísimo a todo esto, fue Pasteur y que fue el que inició en este rollo de lo que podrían alterar las bacterias y esto. Y después le hizo competencia este Koch, que también le dicen Koch, y estuvieron siempre peleando ahí por sus descubrimientos y de hecho te invito a que veas en History Channel un documental y pone así la historia de Pasteur y vas a ver cómo ellos se peleaban y cómo hacían experimentos, al menos en el caso de Koch, ahí se ve en el documental de History, lo que hacían es que provocaban que el animal entrara en una alteración y si afectaban al animalito. Yo te pregunto ahora por qué los animales no están siendo afectados por la situación actual. Si con ellos se hacen los experimentos, deberían estar afectados también, pero lo que pasa es que ellos no ven tele, no ven las noticias, los perros conviven con nosotros y no están siendo afectados, pero bueno, no me quiero meter mucho en eso. Lo que quiero decirte es que esto de los virus que son los que atacan al ser humano, tú lo puedes ver en Wikipedia, métete y busca Pasteur y te va a decir que él es el que habló por primera vez de que los virus nos atacan y lo habla como una hipótesis. No habla como una ley y si tú ves la serie también en History te vas a dar cuenta que nunca fue comprobado, nunca fue comprobado que esto fuera así. Entonces seguimos atrapados en una creencia súper cañona que no hemos podido salir de ahí. ¿Por qué? Pues yo no me voy a pelear por eso, ni estoy enojado por la gente que me dice no, es que ten cuidado y cúbrete. Entonces yo no peleo contra eso porque me queda claro que y he platicado con personas y hay quien te cree, quien no te cree, pero bueno, yo no he usado ni me he cubierto nunca solo para entrar al súper y bueno, lo hago por respeto a las demás personas que sí creen y lo hago también por respeto a la cajera que me va a cobrar, pero realmente yo no creo, o sea, yo tengo, lo tengo comprobado yo, pero no puedo enojarme con otra persona que no ha podido comprobar lo que yo he podido comprobar. Entonces vivimos como de alguna manera creyendo algo que no lo es, algo que ni siquiera hemos visto, pero en fin, los niños tampoco han sido afectados por la situación actual, que porque tienen su sistema de defensas más alto, o sea, bueno, en fin, pero también hay que comprender que no hay leyes, no hay leyes, en esto que nosotros damos de la VIO, en esto que nosotros damos, sí hay leyes detrás de esto que lo sustentan, ¿a qué me refiero? Hay más de 60 mil casos registrados y en que todos coinciden, de los 60 mil, los 60 mil, es difícil abrirnos a una nueva, un nuevo paradigma a salir de la Matrix, a despertar de la medicina, sino de biología y no hablamos de doctores, sino de emociones, ¿no? No hablamos de enfermedades, sino de emociones. Entonces, la propuesta de Hammer es volver al psiquismo. Antiguamente, cuando empezaron los inicios de la medicina, se veía la persona en conjunto, lo que vivía antes de cada síntoma y su estado emocional, se veía la psique de la persona, qué alteración había habido, porque nos hemos olvidado que nada puede pasar aquí sin que éste esté enterado, porque éste es el que de alguna manera controla todos los órganos, y si éste controla todos los órganos y un órgano ya no está funcionando bien, entonces mi lógica común me dice que qué está pasando aquí, y ese que está pasando aquí, me podría llevar a preguntar, como yo le he dicho a doctores, si todos los doctores se detuvieran a preguntarle a la persona antes de atenderla, disculpe, ¿algo cambió en su vida últimamente? Con eso, podrían al menos hacer un registro y darse cuenta que la enfermedad del síntoma va a estar relacionado directamente con el funcionamiento, cómo se viva una emoción va a estar relacionado directamente con el funcionamiento del órgano, y eso es lo que enseñamos nosotros, eso es lo que realmente nosotros no sanamos a las personas, no somos sanadores, no juramos a nadie, lo que hacemos es buscar en dónde la persona está haciendo estrés y ya que lo encontramos nos vamos a buscar por qué lo está haciendo, qué vivió en la infancia, que quizá ya ni se acuerde, en fin, ojalá y les guste esta información, ojalá y les ayude, créanme lo que lo hago sin apego, ahora, cuál es la diferencia entre todas estas nombres, yo te voy a decir que yo al principio tenía otro nombre que era biodescodificación, pero me llegó un correo de una persona, no voy a decir nombres porque no se trata de hablar mal, me mandaron un correo que no podía usar ese nombre porque estaba registrado, aunque esta persona lo tiene registrado, pero no lo usa, no lo usa, entonces, pues es la onda de que no lo use nadie, no lo voy a usar yo y no lo use nadie, como ya tengo una nueva marca, lo que voy a hacer que usen mi marca y la otra la voy a bloquear, y bueno, me mandaron un correo, me amenazaron que en siete días me iban a demandar, sino que cambiaba los nombres, y yo lo que hice es poner este de biodesprogramación con miedo a que la gente ya no comprendiera, pero bueno, miren, el universo es perfecto y como yo no lo hago pensando en el dinero, ni en todo eso, pues la gente lo comprendió, siguió viéndolo de la misma manera, pero es prácticamente lo mismo, aunque otras técnicas, no voy a decir nombres, no reconocen a Hammer, esa es la diferencia, todo lo que dan, parte de lo que dan es de él, pero no lo reconocen, inclusive, yo se los digo porque yo estuve con alguno de ellos, no voy a decir nombres, pero era de él, nosotros no somos hamerianos, no somos hamerianos, pero toda la información, la mayoría, venía de los descubrimientos de Hammer, ¿por qué no reconocerlo? No lo sé, la verdad es que no me engancho, cada quien su historia, pero yo creo que es una forma de decir yo lo descubrí, y eso habla de una falta de reconocerlo, y ahí empecé a mencionar a Hammer, porque en los cursos sí lo mencionaba, pero en los videos no sé por qué no lo mencionaba, pero ahora me preocupo mucho por reconocerlo, es bien importante eso, ahora, pero bueno, y aparte ya han agregado otras cosas cuánticas y otras cosas que para mí no tienen sentido, si algo me distingue a mí es que yo soy bio puro, puro bio, pura biología, y vemos síntoma de emoción, sí que síntoma de emoción, y no nos desviamos con otras cosas, alteración de órganos y alteración de comportamiento, nada más.